A ver, quiero probar una cosa, a ver si rompo esa pared, ¿se cae lo del techo? Vamos a probarlo ¿Está el flaco? No, no se cae Es muy mágico esto Es muy mágico esto, dejate de joder boludo ¿Cómo andan gente linda? Bienvenidos a un nuevo episodio Si no se ha perdido el pasado, sabéis que estuvimos construyendo algo nuevo dentro de lo que es el juego Después que en algún episodio pasado directo estuvimos desbloqueando el tier 1 dentro del que es el hub Los foundations, y ya como pueden ver enfrente en la pantalla Estuvimos haciendo un edificio en el episodio pasado, muy rústico, pero edificio al fin Y generando mucha más producción con una sola mina Estamos generando con 4 constructores y 4 hornos, una sola mina de cobre Estamos generando elementos crafteados, o bueno, materiales crafteados Dos de los constructores están haciendo láminas de cobre Y dos de los constructores están haciendo alambre Que ya como pueden ver está topeado Está topeado de acá la luna La producción se paró porque no lo estamos usando Pero ya, como podemos ver En el episodio pasado ya lo descubrimos Podemos efectivizar la producción Usando solo una mina Y empezando a usar lo que son foundations Para poder hacer edificios Y ordenar muchísimo más las solas cosas Para poder hacer mucha más producción Arriba tenemos generando lo que es este hormigón Con la mina de piedra caliza Que está allá en la punta La que siempre usamos Lo que no estoy viendo es que sea muy efectivo Bueno, cambiamos todas las cintas transportadoras a level 2 Para que se muevan mucho más rápido los materiales Pero lo que estoy viendo es que la cinta transportadora Y la mina Está siendo 100% efectiva Porque está sacando todos los materiales Pero no está siendo muy efectivo Los constructores acá arriba Haciendo hormigón Están generando una producción a 45, 44% Cada uno Y evidentemente está ingresando muy lento Lo que es el mineral Para poder generar mucho más rápido Lo que es el material crafteado No es importante porque lo que es este hormigón Actualmente no lo estamos usando para mucho En realidad tenemos ya 4 contenedores acá Estos son todos los que estaban abajo en la producción original Que lo terminamos eliminando Pero como les digo El hormigón actualmente no lo estamos usando para mucho Para nada importante Que se vaya produciendo a la efectividad que tenga Que es 45% cada constructor No es importante ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, esto mismo Esta construcción así Pero para el hierro Porque tenemos 3 minas Y por cada mina podemos hacer 4 hornos O sea que podemos hacer en total 4, 8, 12 minas Perdón, 12 constructores Con su respectiva horno Para poder producir lo que es el lingote Y después del lingote El material crafteado que quiéramos Y después de eso podemos hacer conexiones A lo que son ensambladoras Y empezar a acelerar la producción de cosas ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que empezar a construir Una plataforma parecida a lo que es esta De The Foundations Para empezar a construir para arriba No tengo muy en claro Cómo carajo lo vamos a hacer Pero mi idea principal es En el primer piso Hacer todo lo que son los quemadores O los hornos Y en el segundo piso Poner los constructores Capaz Porque va a ser un quilombo Va a ser un quilombo enorme Boludo Va a ser Va a ser mucho Va a ser mucho material generado Vamos a tener que empezar A organizarnos un poquito El tema Bueno, espacio tenemos de sobra No quiero destrozar todo eso ahora ¿Esto qué es? Ah, esta es la mina de hierro Que se está produciendo allá Esta me gustaría romperla Para hacer espacio Porque necesitamos mucho espacio Para lo que es el hierro Como les digo Tenemos tres minas Y por cada mina son cuatro hornos No voy a destrozar eso todavía Lo voy a dejar así quietito Uy, boludo La cantidad de láminas de cobre De cobre, no Planchas de hierro reforzada Que tenemos Una cantidad abismal, hermano A ver, pará Vamos a realizar un poquito el inventario Bueno, espacio tengo Así que Tengo una partida Una copia de seguridad De la partida guardada Cosa de Porque si hacemos alguna cagada De poder reorganizar todo de vuelta Pero me parece que voy a sacar Esto acá en el medio Para que no me rompa las pelotas Y poder hacer una plataforma Enorme en todo este espacio acá Para poder empezar a construir Para arriba Bueno, vamos a tener que empezar A reorganizar toda esta cuestión acá Vamos a poner un contenedor Provisorio en este lugar Para poder guardar las estructuras Que estábamos haciendo Con esa mina Que serían Estructura modular Esta Calculo yo que más adelante La vamos a usar para algo Debe ser para construir Alguna cosa elaborada No tengo ni la más remota idea Lo que sí que ya nos hicimos Bastante espacio acá en el medio Como para poder hacer Una construcción enorme No sé si va a ser la definitiva Evidentemente de que no Porque este juego Como les digo A medida que vayamos encontrando Más materiales elaborados Más materiales O biomas Para poder farmear minerales Vamos a tener que empezar A modificar cosas Adentro de lo que es el juego Pero en principio Ahora necesitamos Automatizar las tres minas Para poder Generar materiales elaborados Que nos estábamos quedando Sin materiales Inclusive en la base Lo que son barra de hierro Y plancha de hierro Que es lo más básico del juego Me estoy quedando sin materiales Si voy al contenedor De barra de hierro No tengo nada Estoy en el horno Boludo Miren eso Ahí se va produciendo Muy lento Muy lento boludo No tengo nada De barra de hierro Boludo Absolutamente nada Y acá adentro Tengo 183 nada más Estás por el horno Hay que automatizar Estas minas Hay que automatizarlas Y vamos a tener que analizar Cómo lo vamos a hacer ¿Tenemos cimientos? Sí De sobra A ver Vamos a intentar llevarlo Lo más parecido posible A lo que es esta construcción ¿Está simétrico esto? Sí, está simétrico Vamos a construir No tengo muy claro todavía Cómo carajo lo voy a hacer Pero va a ser una construcción grande Sí, va a ser una construcción enorme Vamos a hacerlo acá Ya fue Quedó muy abajo esa Quedó muy abajo, sí Podemos hacer un cimiento Un poquito más alto capaz Para que no quede tan al ras del piso Sí, vamos a hacer Dale Dos Tres Sí, dale con fe Ay, mierda Se quedó flotando Vamos a hacer una Una construcción Si miramos lo que fue La de cobre Hicimos De qué largo fue Uno Sí Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Para los Cuatro Constructores Pero igual quedaron muy apretados Los constructores Así que vamos a hacer capaz que cinco Una de seis Seis por No, cinco por Uno Dos Bueno, largo en realidad es relativo Porque eso va a depender De cuánto precisamos construir Vamos a hacer una base de cinco Bueno, y el largo no sé Va a ser relativo Porque después lo vamos a ir ampliando Así que no me estreso mucho la cabeza Tenemos acá Tres Cuatro Cinco Vamos, vamos, vamos Mierda Esto que pesquisaba Bueno, hormigón y plancha de hierro común y corriente Sí, plancha de hierro común y corriente No sé si esto después se va a poder mejorar en realidad Ah, puedo poner otra marca arriba Ah Es bien modular esto Bien modular Puedo poner hasta una chiquita arriba de esa Me encanta Me encanta que sea bien modular el juego Te ayuda, digamos, a Va, te ayuda Te da libertad de De poder hacer lo que carajo quieras en el juego Y Y vos tranquilo Pronto 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 Lo otro que fue una solución bastante mágica En el tema de hacer un segundo piso Es que no hay decay O no hay Nivelación O no sé cómo llamarlo El tema de que se caiga la construcción Solo aguantando con un soporte Como pueden ver acá Se está aguantando todo lo de arriba Que tiene cuatro constructores Haciendo hormigón Con sus cuatro contenedores Guardando el hormigón El hormigón pesa una tonelada Y se está aguantando Básicamente aguantando por esta Opa, se están buqueando las texturas ahí Se están buqueando las texturas ahí, boludo Carancho ¿Cómo se dice? Se está aguantando con esta rampa Y con esta pared Boludo, pesa una tonelada de arriba Y bueno, por suerte que lo hicieron así Y no nos complica la existencia También lo que vamos a hacer acá Ya que estamos Vamos a hacer el segundo piso ¿Dónde era que está? Acá, segundo piso Vamos a hacer No me acuerdo cuántas paredes Eran las que tenía que tener Uno, dos, tres paredes eran A ver, pará Sí, son tres paredes Sí, ahí tenemos Uno, dos, tres Hacete tres paredes Tres paredes, te dije Gracias Y vamos a hacer el techo Exactamente el mismo tamaño Que hicimos con el de abajo Casi, casi Que ya estamos pronto Creo que me falta una línea más Sí, me falta una línea más Y ya estamos listos Lo que voy a hacer Antes de cancelar la producción De este lugar Es primero armar toda la estructura Y después redirigimos Lo que es el mineral Hacia la entrada de los hornos Para poder este Bueno, para no cortar la producción Que se está haciendo acá Porque si no Vamos a anular todo Y vamos a Bueno, no vamos a quedar Sin generación de minerales Ni materiales Mejor dicho En este ratito Que estamos construyendo Pero como les digo En el episodio pasado Les se los comenté Esto reformula totalmente Lo que es este El hacer las cosas Adentro de lo que es el juego Zarpadamente Y después de la cagada Que ya dije un montón de veces Que nos mandamos en el directo Que no sabíamos Que habíamos investigado Que no habíamos investigado El tier 1 Una re cagada Nos mandamos ahí Pero bueno Tal es lo que hay Bueno, para poder subir Me hice esta torre No tengo rampa todavía Así que no No quiero complicarme la existencia Muy bien Muy bien Acá ya tenemos Por ejemplo Para poder meter Ya los Constructores No, los hornos No, los hornos Tenemos que meter acá Los hornos Esto es el quemador De biomasa Y esta es la No, esto es el coso Acá el horno ¿Cómo consume espacio esto? El constructor es más grande Y eso como que me rompe Un poco las pelotas Lo que podemos hacer Es poner los hornos Y constructores abajo Porque básicamente El constructor Va a ser el lingote Así que no No es eficiente Ponerlo arriba Lo que podemos poner arriba Si es Los contenedores Para poder guardar No Arriba puedo poner Las ensambladoras Y los constructores Me resulta que va a ser Más eficiente así Para Esto no me va a dar Para nada Este espacio Boludo Porque si son cuatro Cuatro hornos Por cada mina Cuatro ocho Voy a tener que repensar esto A ver como mierda Lo voy a hacer Voy a hacerlo De este lado Me parece A ver Quiero probar una cosa A ver si rompo esa pared ¿Se cae lo del techo? Vamos a probarlo Está el flaco No No se cae Es muy mágico esto Es muy mágico esto Dejate De joder Boludo ¿Qué onda? La gravedad La gravedad En este juego Es muy mágica Boludo Está de más Bueno Mejor para nosotros Para poder reorganizar Todo esto Inclusive puedo romper Aquella pared No la voy a precisar Está rompiendo la pelota Ahí en el costado Tengo la rampa Venga flaco Chau Pared Nos vemos Inclusive esta pared También la puedo sacar Que es la de la rampa Boludo Es muy épico esto Es muy épico Me encanta Bueno Tenemos que replantearnos A ver como carajo Vamos a meter 12 hornos acá abajo Como mierda Hago 12 hornos acá abajo Puedo pasar la cinta transportadora Por el costado Para los de adelante A ver Vamos a hacer una cosa Voy a replantearme esto En la cabecita A ver como lo vamos a hacer Con lo que son los divisores De minerales Si En realidad divisores De cinta transportadora Que van a transportar Los minerales de hierro Para enchufarlos En los hornos En este lugar Ahí más o menos Lo vamos haciendo Estamos intentando Poner todos los hornos Me parece que me voy a chocar Con los que Los que tengo que poner De acá al lado Acá ya tengo los cuatro Los que vamos a hacer O usar Con lo que es una mina Y tengo que poner Los otros cuatro acá Más o menos Para poner las otras El tema va a ser Los recorridos De las cintas transportadoras Que no se choquen Entre Entre sí Eso va a ser un poquito Tema Por ejemplo De acá Yo tengo que sacar Otra más Para el fondo A ver como la ponemos Para Ahí quedó Ahí quedó más o menos Para un cachito Quiero conectar primero Las de este lado Para ver como Como podemos Bueno Como ponerlas Para no Que se choquen Entre sí Quedó torcido Bueno No importa Quedó un poquito torcido Pero no importa El problema de la simetría Del pica Como siempre Y esta la puedo conectar De hecho No Si No se choca No se pone Naranja Muy bien Ahí tenemos Bueno Dos entradas Por una entrada mineral Que sería ahí Esto no es que le vaya a quedar así Lo estoy poniendo de referencia Para si tengo una idea Por una entrada mineral De hierro Va a salir Cuatro Van para allá Van para ahí Esto inclusive lo tengo que poner Para que produzca hierro No está produciendo Primero porque no está conectado eléctricamente Y segundo no tiene mineral Y las otras dos De este lado Ahí tenés Pronto el pollo Bueno Bueno Y esto mismo Tengo que repetirlo Pero del otro lado Me parece que se van a chocar Las cintas transportadoras No estoy seguro Boludo todavía Faltan dos hornos más Vamos a ponerlo Más o menos La misma distancia Que el otro Creo que ahí está bien A ver No Ahí A ver ahí No Quedó un poquito torcido Boludo Quiero ponerlo más o menos Alineado Para no Como les digo Para que no se choquen Entre sí las cosas Creo que ahí quedó Quedó alineado con aquel Creo que no No quedó Re alejado Mierda El problema Es la asimetría del pica Como siempre boludo Esa misma línea Y acá Esa misma línea Conservando la línea Ahí Ahí quedó alineado Creo No No quedó alineado Carajo Vamos a poner estos dos hornos Vamos a poner estos dos hornos Que el problema De la asimetría del pica Es de larga data El problema boludo Hay una forma muy fácil De darse cuenta Cuando una cosa está alineada Si miran la línea verde Ahí hay una línea verde Que quiere decir Que está alineado con aquel O sea Tengo que empezar a tomar Esas cosas en referencia Ahí quiere decir Que está alineado ahora Con el que está del lado atrás Si miran la línea verde esa Y la línea verde aquella ¿Qué quiere decir? Que está alineado uno con el otro Ahí Ya Perfecto Y este va a quedar alineado Con el de atrás Si me corro del medio Puedo hacer ¡Oh! Me falta alambre! Pero alambre no es un problema Flaco Alambre no es un tema Tengo una tonelada De producción allá En la mira de cobre Tengo que ir a Tengo que subir Vamos a poner una torre Acá como hicimos con esta Va a ser mucho más simple No Esto es el El cozo de electricidad ¿Dónde está la torre? ¡La torre! Flaco Acá la encontré Me estoy armando pedo Con las construcciones ahora Imagínense más adelante En el juego Va a ser un quilombo Si tengo pocas construcciones ahora Y me estoy armando pedo Cuando tenga un millón Papito querido A ver flaco Dame alambre loco No me acuerdo cuál era La de alambre Esto es la de cemento Boludo La de alambre está abajo Qué pajero el pica Esta es la de las planchas WTF boludo La cantidad de planchas que hay Y esto que está todo saturado Acá boludo Es la de Como es la de alambre Bienvenido querido Gracias Bueno Esto está Relativamente pronto Me falta Me falta ¿Qué me falta? Ah me falta una mina Un horno mejor dicho Un horno Para un cachito Ahí está Alineado Quedó muy encimado Al borde ¿No? Pero bueno Está es lo que hay Quedó muy encimado Al borde Vamos a conectar ahora Toda esta cuestión Estas dos Para Esta va para acá Esta va para ahí Esta va para acá Perfecto Esta va para la primera De acá atrás Se me está chocando con algo No sé con qué Pero sí Se me choca con esa Así que vamos a tener que poner Un poquito de torcido A ver ahí Si pasa Pasa Perfecto Pasa Ahí quedó alineado con algo Que no sé con qué No importa La metemos Medio chanfleada Ahí Perfecto Uy Quedó alineada Como si supiera Y a ver Aquella si no se choca Con nada No se choca con nada Que genial Wow Me encanta que pongan Las líneas verdes Para que quede todo Todo simétrico Los que tienen problemas De simetría ¿Cómo se llama ese? Tiene un nombre El síndrome Yo tengo unos problemas Con eso Boludo Con las líneas verdes Alinea todo Está genial Me encanta Este quedó abierto Este quedó Más corrido Para la izquierda No importa Boludo No importa Esto vamos a poner Para que haga Lingote de hierro Este lingote de hierro Lingote de hierro Falta las conexiones eléctricas Lo tengo claro Pero no importa Bueno La que se me ocurre ahora Es usar ascensor Para arriba Para poder este Bueno Básicamente Meter El lingote de hierro Hacia arriba Lo que son los constructores Y después veremos Que haremos Con las ensambladoras Pero en principio Vamos a poner constructores arriba Mira todo este espacio Me quedó el pedo Claro En realidad me falta Todavía la otra mina De aquel lado Jejeje Me falta la mina Del otro lado Boludo Lo que podemos hacer Ah Lo que puedo hacer Para la otra mina Va a ser Ampliar esto Dos más Y meterla ¿Quedó flotando eso? No, no, no No me gusta que quede flotando Vamos a poner Bueno Los cimientos en realidad Tendría que ponerlos más grandes Consume más materiales ¿No? Sí Consume más materiales Pero Por lo menos Para que quede estéticamente lindo ¿Qué carajo? Ah Pensé que había quedado flotando Y cualquiera Pronto Vamos a poner otro cimiento Acá de los grandes Porque no sé si se va a ver del costado ¿Qué consume este? Más plancha Bueno Consume cinco de cemento Y dos planchas Y este consume Cinco y dos planchas Es lo mismo, boludo Pon el grande Siempre entonces Este pancho, boludo Consume la misma cantidad de materiales Bueno Ahí como les digo Ya tenemos para poder hacer Espacio Para las otras cuatro minas Perdón Cuatro hornos Que van a venir La mina de aquel lado Y esto Vamos a hacer primero La Los hornos Que vamos a usar Con aquella mina Porque ahora Tengo que replantearme Cómo carajo Voy a poner los ascensores Para poder subir El lingote de hierro Para arriba Así que vamos a replantear Esta A ver cómo lo hacemos Bueno La vamos llevando Ahí un poquito conflictiva Pero la vamos llevando Estamos intentando hacer Las otras dos minas No Los dos Los otros dos hornos Que corresponden A la tercera mina Y más que estoy teniendo Un tema de espacio Acá Hay un problemita Esto si lo meto acá Después se me va a chocar La cinta transportadora Con la del ascensor Cómo mierda lo pongo acá No tengo ni idea Boludo No está quedando eficiente Esto así No está quedando para nada Eficiente Pero bueno Veremos cómo después Lo arreglaremos No es un tema ahora Si es un tema así Porque tengo que terminarlo Pará loco ¿Dónde está el divisor? Acá está el divisor Entra por atrás A ver ahí Bueno Lo voy a poner acá WTF Puse doble Sacá eso Dale Ponete cinta transportadora De acá Este no se choca ¿No? No Este no se choca Porque lo puedo sacar Por el costado Ahí va uno Este va para acá Y este va para acá Bueno Y esto lo voy a poder sacar Por el costado Con ascensor Ok Ahí quedó La tercera mina Con los cuatro hornos Creo Estoy seguro La verdad Me falta todo Conectarlo eléctricamente Esto va a ser un quilombo Conectar todo esto Va a ser un quilombo Boludo Pero ya tenemos Ocho Doce Hornos Para procesar Lo que es el mineral Inclusive aquel mineral Ya lo podría conectar Ah Tengo que cambiarle La La sinta transportadora A level A level Dos Porque tiene level uno Venga por acá ¿Qué fue eso? Eso sentí un ruido ahí A ver loquita A vos Te tengo que meter Sinta transportadora A level dos Vamos Igual plancha De esa tenemos ¿Qué saqué? Ah No me entra Por eso no me lo saca Ah Lo sacó What the fuck No entendí que pasó ahí Boludo Como que se buguió Sinta transportadora A level dos Vamos para acá Vamos a ponerlo un poco Por el costado De la estación espacial Ahí se me quedó Para Vamos a mirar un poquito Está para allá Así que lo voy a poner acá Infla acá Venga Que venga Que venga Que atraviese todo Total Esto no sé qué onda Boludo Atraviesa las estructuras Y me lo pone como si fuera Claro Lo pone amarillo Cuando toca alguna estructura Pero Atravesando montañas Y esas cosas No me dice Que lo afecte Está raro eso Venga 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 Y esta la tengo que conectar Acá Si mal no me equivoco Voy a poner mineral Ya que tengo arriba Adentro de los De los hornos Pero así No se estaquean al pedo Ni flaco No sé En este horno también Ahí que tengo mineral Es más Hay un contenedor allá En la base Que lo tengo completo De mineral de cobre De hierro Perdón Tendríamos que aprovecharlo Y meterlo acá Boludo Ok Ya tenemos los cuatro hornos Ahora el tema va a ser Subir Ay La conciencia de tu hermana Acá me va a romper las pelotas No me di cuenta Acá me va a romper las pelotas Para cuando saque con cinta transportadora Para Con ascensor Y acá también Mierda No me di cuenta De este pequeño detalle Boludo Tengo que modificar Esta cinta transportadora Casi casi Que ya está quedando pronto Hicimos bastante espacio Ahí para poder meter A ver si me da Esta es la segunda No esta es la primera Ah está bien Pensé que había puesto la segunda Pronto Calzó justito Quedó bastante espacio acá Como para poder Moverlas Si necesitamos Porque el tema de los ascensores Si están pegados uno del otro Se genera Como que se obstruye Uno del otro Queda pintado de amarillo Ya nos había sucedido Cuando estuvimos en el último directo Bajando mineral de cobre No perdón Carbón A lo que eran las plantas De generación de energía Allá atrás Cuando estábamos en el costado De la montaña Intentando poner dos ascensores Se chocaba uno con otro Y no No se No te dejaba ponerlo O te dejaba Pero afectaba uno al otro Para bajar el mineral Esto acá Misma situación Tengo un poquito de espacio Ahí si quisieramos moverlo Pero ya tenemos los cuatro puntos Para poder subirlo Con ascensor hacia arriba Lo que es el lingote Y me faltaría Bueno Mira Esto ya está todo trancado Evidentemente Porque Está No está produciendo Y me faltan los Hornos de este lado Bueno Acá podemos poner Dos ascensores de este lado Y los otros dos ascensores Acá No es muy eficiente Pará Ahí Pronto Y este ascensor Acá para el otro lado Tremenda vueltereta Pará Ahí Dejalo más o menos Presentado Para tener una idea Muy bien Ya tenemos para poder Empezar a generar Lingotes Voy a conectar Todo esto Eléctricamente Que va a ser un quilombo Conectar todo esto Va a ser un quilombo Literalmente Pero Me interesa Me parece que Por cada dos Una Una columna Nomás Vamos a ponerla acá Y vamos a poner otra columna Allá atrás Por cada dos hornos Una columna Y Después la conexión principal Hacia el medio Por el medio Para las otras A ver Para un cachito Esas son las dos Que vamos a conectar A los hornos Esta se conecta allá Esta se conecta acá Esta se conecta A la principal Esta para acá atrás Y esta para la principal Pronto Vamos a poner Mima lógica Para poner Conexiones de este lado Casi casi Que ya está terminado No quedó prolijo Pero quedó funcional Y esta La columna principal Perfecto Está todo conectado Eléctricamente acá abajo Tenemos Por cada dos hornos Una columna Por cada dos hornos Una columna Las dos columnas De cada horno Se conectan A una columna principal Y la columna principal A la red principal Que es la que alimenta Todo el complejo Como que dicen Acá tenemos dos Dos conexiones Acá tenemos Las otras dos conexiones Esto se está conectado Por el lado de atrás Mierda me quedé bugueado Mierda me quedé bugueado Por el lado de atrás Y La entrada principal De tensión Sería por acá O sea Lo que voy a hacer ahora Voy a intentar Conectarla Rústicamente A ver Para que empiece a producir Lo que son lingotes Esto boludo Para 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 que se caga Saca esto Vamos a Conectarlo desde acá Para si la columna Se sigue todo largo No llega No llega boludo Y esto Como le digo Esto es proviso En realidad Para que vaya generando A ver Explota No salto la llave No salto la llave Eso estoy Contento Muy bien Ahora máximo de consumo 196 Y máximo que genero 300 Así que estoy Relativamente sobrado Estoy Vamos a Te voy a traer mineral Para 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 Cortar el cable Porque tengo mineral De hierro Sin procesar acá Estaría bueno Meterlos en las minas Antes de conectarla Para que empiece a procesarlo Pronto Todas las minas Topiadas Guardamos lo que nos sobró Que todavía falta Una tonelada boludo Esto me lo voy a meter En el orto No sé que voy a hacer No lo quiero tirar ¿Por qué? Porque ya lo producimos En algún momento Creo que fue Esto lo habíamos generado Cuando arrancamos Lo que fue el primer contacto Estaba la mina Y de la mina La habíamos conectado A un contenedor O un almacenador Y del almacenador Al horno Y entonces Está En realidad El contenedor Se había completado Y Está Y nunca lo usamos Boludo Nunca lo usamos Me parece que es al pedo Tirarlo Así que no No lo voy a hacer Venga para acá Conectamos esto Y ya tiene que funcionar Todas las minas acá Si Boludo Está toda prendida En verde Si Que hermoso Que hermoso A ver cuánto consumo Tenemos Porque están funcionando Todos Boludo Si Oh mierda Me equivoqué Se disparó el consumo A la mierda Se disparó a la mierda 196 Máximo de consumo Bueno en realidad El máximo Ya te calcula El máximo potencial Posible Que vos podés consumir Con todas las instalaciones Prendidas Y está Nunca vamos a llegar Al máximo De por sí Porque Las minas cuando se llenan Se apagan Y hasta que Se empieza a vaciar la cadena Sigue produciendo Así que está Que sigan haciendo lingotes Y ahora tenemos que replantear Arriba El tema de los constructores Los Primero los ascensores Asensores level 2 Para que suban más rápido Los materiales Acá tenemos Dos ascensores Por un cachito Vamos a ponerlo medio alineado Ah Tengo que poner Cinta transportadora Así o así Pedazo de un culo roto A ver A ver Cinta transportadora Sacalo Para el borde Que quede derecho Ahí el ascensor Ahí quedó Nivelado Como quien dice Ahí están los lingotes Boludo Que demás Y ascensor Que se vaya para arriba A ver querido Que se vaya para arriba Ahí El tema es No sé como me doy cuenta Si está alineado Vamos a subir hasta la parte de arriba Y vamos a chequearlo A ver Estimado Ahí quedó nivelado No sé si la línea verde Me está indicando Sí, mirá Ahí creo que quedó nivelado Con lo que es el piso Ahí queda por abajo Ahí queda nivelado Y ahí queda pasado Así que sí Tiene que ser ahí Muy bien Muy bien Tirate Me rompí la rodilla No pasa nada ¿Qué me falta? ¡Oh! Me faltan planchas de hierro Bueno Plancha de hierro reforzada Creo que tenemos En aquel contenedor Cuando desarmé Todo lo que estaba acá en el medio Puse que la Ensamladora Se ponga a hacer Bueno Plancha de hierro Bueno Algo tenemos Boludo No sé si me va a dar Para poder terminar Bueno Hacer todo arriba Con nivel 2 De lo que son transportadora Parece que no me da para Ni en pedo me da Boludo Tornillo ¿Tenés algo? Bueno Ponete tornillo ahí Para que se vaya procesando Y ponete planchas No Planchas no Lo único que estaba faltando acá Era tornillo Por eso no se producía tan rápido esto Planchas en realidad Tengo bastantes acá No No tengo ninguna Boludo Aquí la varío Bueno Vamos a solucionar Este problema De déficit de materiales Haciendo todo lo que estamos Haciendo ahora Vamos poniendo Constructores arriba Y poniendo ensambladoras Veremos Si podemos solucionarlo De esa manera De última No sé si me van a dar Los materiales Para poder poner Muchos ascensores Y esa pelotudez A ver ¿Cómo queda nivelado? Ahí quedó nivelado Creo que ahí quedó nivelado Estoy seguro Boludo La verdad no estoy seguro Creo que me van a dar La plancha de hierro Reforzada Para poder hacer ascensores De zoro Para arriba ¿No? Sinceramente No estoy seguro Vamos a poner ascensores Todo para el segundo nivel Y vamos a ver Cómo solucionamos esto A ver Si queda Prolijo Y definitivo Último dos ascensores Que nos faltan Creo No estoy seguro No voy a ir a fijarme Ahora arriba Creo que ahí está todo alineado Creo Tenemos Dos de este lado Dos Cuatro Ah me falta uno Ah no está acá en el costado Cuatro Eh Ah me faltan estos dos acá Boludo mirá Menos mal boludo Que me fijé A ver loquito Ahí alineado Creo que acá está alineado Con el otro ¿Dónde puse la plataforma yo? Ah no Acá la puse derecho Mierda Eh Creo que ahí Me da Porque si lo pongo muy adentro Se choca Con el techo Cuando quiero subir la parte de arriba Del ascensor Entonces me rompe la pelota Y esto A ver Creo que esto ya me da Para hacerlo ahí Últimos ascensores Supongo No estoy seguro Boludo Ah boludo Va a ser un quilombo arriba Vamos Creo que quedó pasado Si quedaron pasados Boludo Mierda Cada vez que desarmo La cinta transportadora Me da lo Los materiales Ahí creo que quedó bien No quiero subir hasta arriba De vuelta Boludo Creo que ahí quedó bien No Mierda la rey Venga 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 No sé cómo vamos a organizar arriba Va a ser un quilombo arriba Quedó bien ahí No estoy seguro A ver Tenemos cuatro acá Tiene que haber cuatro de este lado A ver Dos Me falta Me falta Me falta este Este no está conectado Claro Me falta este Mirá acá Ay pica pica Pasé por al lado Aparte boludo No me di cuenta Subo vamos Que quilombo Que va a ser la segunda planta Que quilombo Que va a ser la segunda planta Tenemos los dos de este lado Tenemos los dos de aquel lado Que ya pasé por al lado Boludo Tiene que haber una forma más fácil de moverse en el escenario Con algo Un propulsor o algo Me quedo trancado con todo constantemente Dos de este lado Tenemos los dos de este lado Bien Tenemos los dos Estos Creo Dale flaco Que carajo Me quedo trancado Ahí va Los dos estos Los dos estos Y los dos aquellos Voy a ir a la planta alta Y vamos a tener que ver A ver como carajo Reformular O como instalar Mejor dicho Los constructores Porque los constructores Son más grandes que los hornos Así que Vamos a ver como hacemos Mirando esto loco No me va a dar el espacio Pero que ni en pedo Boludo No me va a dar el espacio Ni en pedo Para poner 12 constructores Acá arriba El constructor es muy grande No me va a dar ni en pedo Inclusive Pensando también El tema de la cita transportadora ¿No? Esto es un quilombo Esto es un Va a ser un quilombo Esto boludo Va a ser un quilombo Porque no tengo muy claro Cómo carajo ponerlo A ver Para Puedo poner Medio pegado Acá en el borde Vamos a hacer pruebas A ver qué onda Pero me parece De que no Me parece que Me estoy quedando corto Con el espacio Uno No me da ni en pedo Boludo Dos ¿Qué me falta? Me falta planchas Ah Plancha de hierro Reforzada Me falta No creo que me dé el espacio Voy a tener que ampliar Ese lugar Ahí arriba Porque rehacer Todo abajo Para ser más grande Arriba Va a ser un quilombo Me parece que no No justifica Esto le falta material Igual está prendido En amarillo Ahí está haciendo A ver loquito 42 42 nada más Me da para hacer algo Por lo menos Esto Como les digo No creo que Vayamos a dejarlo así Como todo en el juego este No creo que sea lo definitivo Lo que estamos haciendo Pero está costando un poquito Esta mega fábrica de hierro Está costando un poquito La idea Bueno Es hacer la mayor cantidad De constructores posibles Para automatizar Todos los procesos Pero Parece que no van a dar Los materiales Boludo Los materiales no Perdón No van a dar el espacio Acá tengo 4 Encima las cintas transportadoras También consumen ¿Cómo se llama? No, 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 no También consumen Placha de hierro reforzada Las level 2 Entonces eso Me complica un poco La existencia Ponelo, dale, boludo Y esto Traelo para acá Este ¿No se choca? Bueno, no pasa nada Mirá Traelo para acá Este Ah, mierda Ahí se choca con algo No, no tengo plancha De hierro reforzada Boludo No tengo plancha de hierro reforzada Pero está En principio Esto está quedando Está quedando No es lo más prolijo del mundo Me rompe un poco las pelotas Pero miren el espacio Que consumí Solo poniendo 4 constructores Nada más, ¿no? Y tengo que poner 12 Vamos a reformular esto Me parece Vamos a sacar estos ascensores Vale, flaco Gracias No me da el espacio Y aparte quería poner ensamblador Acá arriba Ni loco, boludo Es una locura A ver, flaquito Estaría bueno tener los ascensores De un lado solo El tema es Que está No me da el espacio, boludo Constructor Ya sé que Me consumí la plancha de hierro Me voy a consumir Mejor dicho La plancha de hierro Que son de Los ascensores Pero no importa Otro constructor más acá A ver Bien Por acá me da para poder pasar El ascensor este Vamos a pasar primero uno Vamos a pasarlo un poquito lejos Ahí Y lo pasamos para Ay, ¿con qué se choca? Ay, qué de pedo Bueno La gente que trabaja en fábrica Y esas cosas Me va a querer cortar la chota Boludo con esto Es lo más desprolijo que hay, boludo Bueno, sí Que se Se superpone Las cintas transportadoras No Ay, me caí La conciencia De tu hermana Las cintas transportadoras Cuando se chocan No genera distorsión Creo que se llama distorsión Cuando queda pintado en amarillo Sí Se genera cuando Se choca con alguna construcción Por ejemplo Horno No sé Constructor Alguna boludez de esa Pero después No Tranquilo nosotros, boludo Ahora, ponelo acá Ahí me voy a dar para conectarlo Pero Boludo Hermoso Tenemos cuatro constructores ya instalados No, cuatro no Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ah Y puedo hacer Seis más en paralelo Pará ¿Cómo quedó alineado? Ahí está alineado Tengo que tener espacio Para poder este Pasar la cinta transportadora De ahí Ahí quedó alineado Gracias No tengo materiales Tengo así Ojo el borde, boludo Te va a sacar de jeta A ver si me da para hacer Los otros seis Que no creo que me den los materiales Perfecto Tenemos instalados Los doce constructores Ahí arriba No están con energía todavía Me gusta que se pueda pisar arriba Está de más Y el tema de las cintas transportadoras No me está preocupando mucho Para poder sacar Los materiales de este lado Porque podemos usar esta estructura Esto ya es para poder Una cinta transportadora sobre otra Y lo podemos sacar por el costado No sé Instalamos ahí después Cerca de la base Cuando desarmemos todo esto Y lo reubiquemos Ahí hacemos otra estructura Si queremos Con Ensambladoras Y ahí bueno Vamos automatizando Y después Dependiendo que vayamos necesitando Vamos a tener que ir modificando Las cosas que vamos a ir haciendo Pero acá ya por lo menos Tenemos los doce Constructores Para poder Construir A base de hierro Me gusta Lo que me falta Si son los Ascensores de este lado Que ahí si no sé Como los voy a pasar Boludo Lo que puedo hacer Claro no Pero acá tengo que solucionar El tema de cómo sacar Primero los materiales Porque acá tengo la entrada De lo que son Lo Ah Lo podemos hacer Para Claro Al menos de ponerlo así Los pongo al revés A los constructores Y que entren por el lado de atrás Me gusta El tema es Cómo sacar estos materiales Necesito planchas de De coso Boludo Cómo sacar los materiales Sin que se choquen entre sí A ver Este que quede bien en el Borde No Vamos a ponerlo ahí Que viene en el borde Para que no se choque con Si pongo el ascensor Me quedé sin barra de hierro Boludo Me quedé sin plancha de hierro Reforzada Voy a tener que craftear Barra de hierro reforzada No sé si tengo materiales Para poder hacerla El tema que esta ensambladora No está yendo muy rápida Que digamos Me parece que se está trancando Sí, se está trancando Por las planchas de hierro ¿Cuántas tenemos acá? 22 No me da para nada 22 boludo Vamos a procesar Planchas de hierro Que creo que tengo A ver Bueno, algo de plancha de hierro Tengo Pero las necesito también Boludo Vamos a agarrar Lingotes de hierro Que tengo acá Vamos a hacer plancha de hierro Y bueno Mientras eso hace La plancha de hierro reforzada Nosotros procesamos Las comunes Para que después Las metemos en la máquina Y que la vaya haciendo Algo de plancha de hierro reforzada Pudimos hacer Aceleré un poquito El procesamiento ahí adentro Haciendo planchas de hierro Comunes Y tornillos Para que se vayan metiendo En lo que es Las ensambladores Y se vayan haciendo Pero hacerlas a mano No, es imposible Demoras mucho Así que no No voy a perder el tiempo Con eso Por lo menos Con la cinta transportadora Que tenemos ahora Me va a alcanzar Con el ¿Qué carajo pasa acá, boludo? Ah, me está faltando Otra cosa ¿Qué mierda lo que me falta? Pará, pará, pará Porque hay algo acá Que no me estoy dando cuenta Cinta transportadora ¿Dónde carajo Es que están? Acá Me está faltando No, me falta algo Para esto Ah, y ahora me faltan Las planchas de hierro Comunes Claro Que boludo Porque las guardé Todas adentro del contenedor Vamos a agarrar de vuelta Lingotes de hierro Y voy a hacer Con dos stacks de 100 Creo que son 100 No, ¿cuántos son? No me acuerdo, boludo Agarramos dos de 100 Dos stacks de lingotes de hierro Me voy al hub Y lo fabrico a mano Porque si no voy a estar 8 años Evidentemente que esto No lo voy a terminar En este episodio Porque lleva mucho tiempo 200 barras No, 132 Planchas de hierro Con 200 lingotes What the fuck Lo entiendo O sea, por un lingote Puedes hacer una plancha Tranquilamente Ah, acá me está diciendo Boludo Por cada tres planchas Lingotes de hierro Son dos planchas No es muy eficiente Que digamos, ¿no? No es muy eficiente Pero está Como les digo No creo que vayamos a terminar Esto hoy Porque en realidad Todavía me falta Conectarlos eléctricamente Me falta hacer los almacenadores Porque del constructor Lo vamos a meter a un almacenador Y de esos almacenadores Después lo vamos a conectar A lo que es este Enzambladoras Que, como les digo No vamos a A pensarlo hoy eso La idea de hoy Es terminar por lo menos Lo que son las cintas transportadoras Y los ascensores Que capaz que lo hago Fuera de cámara Los que me faltan Porque si no se va a estantar mucho Lo que es el episodio Pero la idea Más o menos la idea La tienen presente Tengo que dar vuelta A los otros seis constructores Y sacar lo que son los Bueno Sacar los materiales Por el medio Creo yo Que me va a dar No sé Ahora vamos a chupiar bien eso El tema es el espacio Con las cintas transportadoras Ya vimos que las cintas transportadoras Tranquilamente Se pueden chocar entre sí Que no No se genera obstrucción Esto no sé Si lo voy a poder correr Más para atrás No No, 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 no Porque no me va a dar el espacio Con los ascensores Si no Y este Si lo desarro No te caigas No, esto está bien Está bien, está perfecto A ver flaco Terminá de hacer esta cinta transportadora Por favor A ver Si Inclusive las otras dos Que vendrían de este lado Las puedo poner para acá Pará, 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 pará Porque acá Vamos a tener un drama Me parece Vamos a tener un drama Uy, uy, casi le acabo Vamos a tener un drama Con los ascensores De cinta transportadora Estos No sé si voy a poder pasar Por abajo uno No No, no creo Falta espacio acá, boludo Un poquito más de espacio Mierda A ver si puedo pasarla por abajo ¿Me deja? No Genera obstrucción Ja Bueno, esto lo voy a pensar ahí Fuera de cámara Después como un carajo Lo voy a hacer Lo repito Porque si no se va a extender demasiado Lo que es este episodio Y no es la idea Pero la idea principal Ya la tienen Es una fábrica Principalmente de hierro Y elaborar cosas Con los constructores Después si necesitamos Modificar los constructores Que hagan otra cosa Subimos Los cambiamos Y en los almacenadores Veremos que Que se va guardando Por ahora gente La vamos a dejar por acá Una mega fábrica De hierro Que no se está No está funcionando todavía Porque bueno Falta conectar Las minas de hierro Hacia las hornos O estos divisores Para que se meta el mineral Adentro de los hornos Y después de los hornos Falta conectar arriba Los constructores Para que se terminen De hacer Los materiales elaborados Pero como les digo Esto Que carajo Acá Ah Está bien Está bien Me asusté Y esta salida Que mierda Entonces se está usando Claro Porque son De este Va acá Se divide a dos Si, si Está perfecto Esto ya estaba funcionando Así que Dejalo quietito así Gente La vamos a dejar por acá Una nueva estructura Que nos mandamos Adentro de lo que es el juego No está muy prolija A mi me gusta mucho El tema de la prolijidad Hacer las cosas simétricamente Pero bueno En este caso No quedó tan prolijo Como me hubiera gustado Tendríamos que haber hecho El techo un poquito más grande Y la idea que se me está ocurriendo Es ampliar esto Uno más para el costado Para poder este Meter los constructores Al revés de como están ahora Y pasar todas las cintas Transportadoras por el medio Para almacenarlos En contenedores ahí arriba Pero como les digo Lo vamos a hacer Probablemente fuera de cámara O capaz que lo hacemos Adentro de lo que es El próximo episodio Eso va a depender mucho De los tiempos libres Que maneje Pero ya la idea Está plasmada Vamos a Para que no me olvide Para que no me olvide Porque después yo me olvido Boludos Tengo una memoria de mierda Vamos a dejar Estas estructuras acá Para así ya Cuando me meta de vuelta En el juego Diga Tengo que correr Los constructores Para ahí Un poquito más Para lo que es este lado Y las cintas transportadoras Las tengo que poner Todas por el medio Para poder sacar Para este lado Para almacenadores Si les gustó El episodio hoy gente Un buen like Como tú siento Y abajo Por esta mega construcción Que nos mandamos Tremenda estructura La mega fábrica De hierro Voy a comentar Lo que me queda hacer Abajo como siempre Una respuesta Suscríbanse al canal Para no perderse Ningún capítulo de esta serie O las series que publicamos Habitualmente O los directos Los viernes y domingos Tenta en la pestaña comunidad Que es donde se avisa Todo lo relacionado al canal Cualquier tipo de noticia Inclusive directos Ahí pestaña con ya YouTube Y después las redes sociales gente Le mando un abrazo gigante Y los espero en la próxima Abrazo grande amigo Que pasen lindos Hasta luego